¡Hola chicos! ¡Miren este genial laberinto que encontré! Tiene muchos componentes como esta rueda que gira, un ciclófono e incluso lindos animales como esta jirafa, este elefante y este cocodrilo. Tiene muchas piezas, así que tu ayuda sería fantástica para armarlo. ¿Qué dices? ¡Genial! ¡Eso quería escuchar! ¡Abrámoslo y comencemos! He construido con bloques de juguete y he jugado con laberintos, pero nunca con un laberinto hecho de bloques de juguetes. ¡Será divertido! ¡Wow! Esto es solo una bolsa y hay más dentro. ¡Miren! ¡Un ciclófono! ¡Genial! ¡Veamos qué más hay aquí! ¡Oh! ¡Hay otra bolsa! ¡Y parece tener muchas piezas! ¡Esta parece ser una base! ¡Mejor saquemos todo para ahorrar tiempo! ¡Wow! ¡Son muchas piezas! Definitivamente necesito tu ayuda. Comencemos con las instrucciones. Este es el que haremos, así que echémoslo un vistazo. Hmm, parece que esto verde es la base y debemos poner la rueda para comenzar. Estoy muy emocionado, será divertido. Aquí está la base verde, donde comenzaremos a poner las piezas. Es importante que las pongamos en el lugar adecuado. Aquí está la pieza de la rueda. Puede girar así. La vamos a usar para que las esferas puedan recorrer el laberinto. Luego, debemos hacer una torre para usar un mecanismo que nos permita girar la rueda. Esto tiene un patrón. Pieza grande, pieza pequeña, pieza grande, pequeña y grande. Ahora este rectángulo azul mantendrá la columna firme. Ahora ponemos dos piezas para sostener el engranaje. Una y dos. Y tiene dos engranajes. Pongamos el púrpura abajo y el rojo arriba, asegurándonos de que estén alineados. Necesitamos una manija para estos engranajes e irá en el púrpura. Muy bien, miren. ¿No es genial? Mueves el engranaje y se mueve la rueda porque están conectados. Ahora agregamos estas piezas para generar un soporte para el laberinto. Esta pieza debe sobresalir y esta pequeña debe estar a su lado. Debemos cubrir estas con otro rectángulo. Esto luce bastante genial. Ahora agregamos estas dos columnas las cuales soportarán la pista. Hagamos las más altas agregándoles algunos ladrillos. ¡Genial! Ahora la primera pieza de la pista es un tobogán azul. Y un embudo naranja para nuestras esferas. Pondremos otra por aquí para asegurarnos de que no se escape ninguna. Una flor para adornar aquí. Ahora agregamos más piezas de la pista por aquí. Agregamos otra pieza recta y una curva en esta esquina. Esta pieza es genial porque hará que no podamos saber hacia qué lado irán las esferas. En la base verde construiremos una columna para conectar con el embudo naranja. Agregamos una pieza azul para seguir con la pista. ¡Wow! Esto dará mucha velocidad. Y agregamos una pieza curva a la izquierda. ¿No creíste que usaríamos solo una base, cierto? Es hora de usar la segunda. Porque esta pista será muy grande y divertida cuando terminemos de armarla. Esta pieza de aquí conectará la siguiente parte de la pista con la que ya hemos construido. Lo que nos permite hacer la pista más larga. ¡Miren eso! Las esferas recorrerán todo este largo camino. Pero eso no es todo. Vamos a agregar este cocodrilo para hacer la pista más peligrosa. ¡Cuidado con los dedos! Ahora comenzaremos a armar la otra pista con esta pieza verde. Esta pieza la colocaremos aquí y hará que todo sea más divertido. Este ladrillo naranja va aquí. Porque ahí va nuestra jirafa. Tiene un orificio en su cuello y su espalda es la parte de la pista. Así que este animalito va aquí. Ahora vamos agregando más piezas para poder seguir construyendo nuestra genial y larga pista. Bien, eso fue sencillo. Ahora podemos seguir construyendo con las piezas que van detrás de la jirafa. Esta pieza se ve divertida. Es una gran curva azul. Y ahora agreguemos una flor de decoración. Luego colocamos este tobogán de esta manera y varias piezas rectas de esta forma. Agregamos una curva y luego una pieza de dos direcciones para que las esferas puedan separarse y continuar por dos diferentes caminos. Y luego con esta pieza puedan encontrarse nuevamente. Y luego otras dos piezas rectas que ayudarán a llevarlas hacia la rueda. Ahora trabajaremos en la pista del cocodrilo. Para eso necesitamos esta curva. Un ladrillo verde y otra curva. Luce como una S. Y ahora esto va sobre la columna que hicimos. Esto parece una montaña rusa. Aún nos queda un animalito para nuestra pista. Veamos si poniendo estas dos piezas podremos usar a nuestro elefante. Su trompa se mueve de arriba abajo. Muy bien, señor elefante, aquí va. Ahora agregamos una columna y una curva para que la pista gire hacia este ciclófono. Ya quiero ver las esferas sobre esta parte. Conectaré esta parte por aquí y el otro extremo sobre este ladrillo. Ahora agregaremos esta curva amarilla, otro cruce, una recta hacia la rueda y una roja que es un carril sin salida. Estamos llegando al final de la construcción. Necesitamos cinco cuadrados ubicados así. Y luego estos tres pequeños engranajes amarillos. Los otros dos serán más grandes, uno púrpura y otro rojo. Agregaremos un engranaje amarillo sobre el rojo y una manija sobre el púrpura. Ahora pondremos una bandera que los engranajes moverán y una linda flor. ¡Wow, chicos! ¡Lo hicimos! Terminamos de construir el laberinto, ahora podemos jugar con él. Comencemos agregando una esfera amarilla y azul para ver qué sucede. ¡Oh, ahora está balanceándose! ¡No sabe a dónde va! Ahora va hacia la planta de abajo, donde está la jirafa. Para así llegar al final. ¡Genial! Bueno, es hora de agregar todas las esferas al mismo tiempo. Las pondremos lentamente para que no se salgan de la pista. ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Buenas suertes, esferas! Ahora hay que girar la rueda para que se sigan moviendo. ¡Genial! ¡Funciona! ¡Miren estas dos esferas! ¡Oh, ahí va una y allí va la otra! Las esferas están tomando diferentes caminos. Unas están en la pista superior y otras en la inferior. Y ahora pasan sobre el ciclófono. Estas esferas están por todos lados. Espero que el cocodrilo no las detenga. ¡Hagamos un truco! ¡Salta! ¡Grandioso! ¡Véanlo en cámara lenta! Parece que debemos girar de nuevo la rueda para que las esferas sigan el recorrido. Debemos de hacerlo con calma para que puedan salir por el agujero. Así, de esta forma. ¡Wow! Parece que estas esferas se están divirtiendo mucho. ¡Oh, oh! ¡La hora del cocodrilo! Parece que las últimas esferas están llegando al final de la pista. ¡Tiremos nuestra bandera! ¡Buen trabajo, esferas! ¡Lo hicieron genial! Y usted es desde casa también. Gracias por ayudarnos a construirlo y jugar con él. ¡Adiós, amigos! ¡Hola, chicas!